15 de la mañana, 54 minutos, María Emma Mejía manda otra canción de Shakira, ahí está. No hay más risa, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay. La mano, la mujer, la mujer Llévame, 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 como alguien puede que se quiera, llévame, llévame. El partido de Pasto y el partido de la jornada número 15 de esta noche, entre Pasto y la equidad, se podría aplazar porque la equidad no ha podido viajar. 11.55 vienen las noticias con Yanel Dajaimes, las dos canciones de Shakira quedarán montadas en www.caracol.com.co, canciones del amor en los tiempos del cólera. El partido de Pasto y la equidad, se podría aplazar porque la equidad no ha podido viajar. El partido de Pasto y la equidad, se podría aplazar porque la equidad no ha podido viajar. El partido de Pasto y la equidad, se podría aplazar porque la equidad no ha podido viajar. Gracias por ver el video